¿Qué tal? Esto es No Coment y en esta ocasión quiero dar mi opinión sobre el Balón de Oro 2019. Como se sabe, el Balón de Oro es un premio entregado por la revista France Football para el mejor futbolista del año. Y aunque solo se lo dan a jugadores que militan en Europa, es importante señalar que apenas hace 23 años, cuando ganó George Weah en 1996, se le entrega a un futbolista no europeo. Por eso es que jugadores como Kaká, Lionel Messi han podido llevarse ese galardón. Durante poco más de nueve años el premio fue otorgado en conjunción con la FIFA, pero desde hace dos años se separó ese proyecto y ahora FIFA entrega a su FIFA World Player y France Football se encarga nuevamente de entregar el Balón de Oro basado en la opinión de periodistas afiliados que deciden por medio de un voto al ganador. Este premio es muy polémico porque hasta el año 2006 se consideraba al futbolista que era campeón del mundo para ser el principal candidato. Fue Fabio Cannavaro el último campeón del mundo que lo ganó. En 2010 España fue campeón del mundo y ganó Messi. En 2014 ganó Alemania el Mundial y el Balón de Oro fue para Cristiano Ronaldo. Y el año pasado, aunque se lo dieron a Luka Modric y no ganó, es importante señalar que se lo dieron a un subcampeón o a un finalista. Si bien se trata de un premio individual, la verdad es que por la mediatización de la Champions League se le da a un futbolista que pertenezca a un equipo que sea campeón de Europa. Entonces, si pesa más el desempeño individual, no tendría por qué tomarse en cuenta el ser campeón de Champions o del Mundial, sino de la estadística de un futbolista. Si se va a considerar el campeón de Europa para que gane el Balón de Oro, el premio debería ser para Van Dijk, el defensa central holandés de Liverpool, ya que además de ganar la Champions League, fue subcampeón de la Premier y fue votado por sus compañeros como el mejor futbolista del año en la Liga Inglesa. La contraparte es Lionel Messi, que su equipo Barcelona cayó en semifinales precisamente frente a Liverpool y fue campeón de Liga y subcampeón de Copa. Sin embargo, su desempeño individual es impresionante, ya que anotó 51 goles y dio 22 asistencias en todas las competencias. 36 de estos goles fueron en la Liga y 10 en Champions League. Entonces, el porcentaje de efectividad en el juego ofensivo de su equipo y de la selección es muy elevado y a pesar de que ya tiene 32 años, sigue siendo el mejor jugador del mundo y si me piden mi opinión, debería de ganar el Balón de Oro siempre. No obstante, considero que la opción de Van Dijk no estaría tan descabellada, ya que se le estaría otorgando a un defensa, algo que desde Fabio Cannavaro no sucede. Siendo así, considero que las posibilidades de Messi, según la estadística que se marca en Transfer Market, es que va a ganar el Balón de Oro y Van Dijk va a quedar en segundo lugar. Cualquiera que sea el resultado, es preferible a que la FIFA meta las manos como lo hizo en casi una década en este siglo XXI. Muchas gracias y hasta pronto.